El Museo del Prado de Madrid desconoce el destino de 880 obras que figuran en su inventario, pero ni están expuestas ni almacenadas. La dirección de la Pinacoteca reconoce que una parte han desaparecido y otras dicen se han destruido. El Tribunal de Cuentas ha pedido que las localicen. Una compañía de teatro va a pedir hoy a sus espectadores que acudan desnudos a su representación. En nuestros nombres del día también está Elton John, anfitrión en una gala contra el SIDA y la actriz mejor pagada de la televisión que acaba de recibir un homenaje. Buenos días y hoy continúan los interrogatorios a los principales imputados en la trama como el exdirigente del PP, Francisco Granado. El juez Velasco tiene hoy por delante otra larga jornada de interrogatorios. Anoche envió a prisión a cuatro de los detenidos en la operación Púnica. Entre ellos están los alcaldes de Parla y de Torrejón de Velasco. Ocho más quedaron en libertad con cargos. Estos últimos casos de corrupción centran todos los debates. En la calle con mucha indignación y en el ámbito político con bastante preocupación. Ayer la sesión de control al gobierno se convirtió en un pleno monográfico sobre corrupción, cuando el tema a tratar era Europa. Pero lo cierto es que la sesión ha sido bronca y poco constructiva a la hora de solucionar el problema. Y anoche se celebró en varios puntos de Cataluña, entre ellos Barcelona, la pegada de carteles como inicio de esa campaña. Los partidos Proconsulta dieron el pistoletazo de salida a esta campaña, cuyo objetivo es reclamar la independencia. Entre quienes asistieron a estos actos estaba el alcalde de la ciudad condal, Xavier Trías. Mañana se cumplen dos años de la tragedia del Madrid Arena. Cinco jóvenes fallecieron esa noche en una avalancha por exceso de aforo. Un imputado clave es el doctor Viñals, el médico que estaba al frente de la precaria enfermería del recinto. Van a poder escuchar a continuación su declaración ante el juez. Nueva luz y nuevo aire en la Capilla Sixtina después de tres años de trabajos y polémicas por los daños que causa la gran afluencia. Después de los deportes iremos en directo hasta la audiencia nacional. El juez Velasco continúa hoy con los interrogatorios a los imputados en la operación púnica. Ayer ingresaron en prisión cuatro. Dos de ellos son los alcaldes de municipios madrileños. Y los enfermeros que atienden a Teresa Romero se sienten estigmatizados por sus compañeros e incluso por sus familias. Les contaremos por qué y Matthew McConaughey y Ian Hathaway han brillado en el estreno europeo de su nueva película.